Termina el primer día de Andicom con una jornada llena de grandes experiencias y con espacios que como ministerio nos permiten dar a conocer nuestros logros. Empezamos con la apertura de este gran evento a cargo de nuestro ministro Tic Mauricio Liscano, quien además compartió con los asistentes los desafíos, metas y objetivos del aporte a la reindustrialización. Este fue el resumen que les preparamos. Ante 5.500 asistentes, el ministro Tic Mauricio Liscano oficializó la bienvenida de Andicom 2023, el congreso internacional Tic más importante de América Latina. Durante su intervención enfatizó en el propósito del ministerio de cambiar la vida de los colombianos con conectividad y tecnología, invitando a los empresarios a potenciar digitalmente sus negocios y así reindustrializar la economía del país. Nosotros estamos dispuestos y abiertos desde el gobierno para trabajar con ustedes, para construir con ustedes estos modelos, porque solamente no podemos. Necesitamos de la ayuda de ustedes, de la ayuda de todos los colombianos, para que podamos reducir realmente la pobreza, para que podamos desarrollar este país y para que podamos volvernos todos alfabetos digitales. Según las estadísticas, aquellos negocios que están en el mundo digital crean una rentabilidad en inversiones 6.7 veces mayor a las empresas que no están digitalizadas. Un país que utiliza inteligencia artificial, un país que utiliza tecnología, crece mucho más rápido, pues la tecnología les agrega mucho más del 1% del crecimiento del PIB. Para acompañar a los empresarios, el MinTIC ha dado avances importantes en materia de digitalización y conectividad con la subasta 5G y la renovación del espectro. Sí queremos usar mejor el espectro y por eso el otro año vamos a sacar una segunda subasta en abril para empresas regionales, vamos a dar la oportunidad que haya espectro regional. De cara a repotencializar el mundo digital en el sector productivo, el gobierno del cambio enfoca sus esfuerzos desde tres frentes, conectividad, educación digital y ecosistemas de innovación. Hoy también se llevó a cabo un taller sobre ciudades inteligentes que contó con la participación del sector público. MinTIC en Anticomés, Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes La iniciativa dinamizadora de Ciudades y Territorios Inteligentes es ese proyecto que contempla todos los componentes de la política pública del gobierno digital. Es a través de estas iniciativas que cada uno de los componentes, lineamientos y estándares de la política se hace realidad. La iniciativa de Ciudades y Territorios Inteligentes es la respuesta que le da a los gobiernos locales a las problemáticas que identifica en su territorio. Pueden ser resoluciones relacionadas con seguridad, medio ambiente, movilidad y con esto lo que buscamos es que a través del uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, logramos resolver los problemas identificados. Colombia ha emprendido un reto bastante importante y es desarrollar iniciativas de ciudades y territorios inteligentes. Algunas ciudades ya lo han hecho, han desarrollado proyectos relacionados con la movilidad, con el medio ambiente, etc. Sí podemos hacerlo y todos estamos en disponibilidad de desarrollar estos proyectos y de generar nuevas soluciones. Estamos aquí con los líderes TI del sector público. Ellos son los líderes que nos ayudan a jalonar y a implementar la política del gobierno digital en los territorios. Aquí les dejo un dato. Este modelo tecnológico ya se está implementando en ciudades como Bogotá, Medellín y Huitama. Y para finalizar, nuestro espacio estrella ha sido por supuesto el punto de innovación donde las personas pueden disfrutar de tres grandes experiencias para vivir más de cerca la magia de la tecnología, así como lo hice yo, que me disfrute al máximo de la mano de los expertos en estos temas. Este es nuestro punto de innovación donde las personas pueden interactuar con tres experiencias. La primera tiene que ver con realidad aumentada. Es muy fácil y sencillo de usar, solo necesitamos nuestro teléfono celular, activamos la cámara, escaneamos el código QR que está en este tótem. Este nos va a redirigir a una página. Aquí nos aparece el avatar creado de nuestro ministro Mauricio Liscano en donde además nos presenta información de los diferentes logros y desarrollos que viene haciendo el ministerio a lo largo y ancho del país. Aquí tenemos a nuestra viceministra de transformación digital, Cindy Carolina Bernal. Y finalmente tenemos el avatar creado de nuestro viceministro de conectividad, Gabriel Jurado. La segunda experiencia que tenemos tiene que ver con realidad virtual y para eso nos acompaña Diego, quien nos va a explicar no solo qué es la realidad virtual, sino también cómo podemos desde el ministerio llevar este tipo de tecnología a todas las personas. Diego, en pocas palabras, por favor, resumómosle a la gente qué es la realidad virtual. Es una tecnología que te permite sustituir lo que perciben tus sentidos. Entonces vamos a cambiar lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes por la información que te da este dispositivo. Ok, vamos a probarlo. Mira tus manos. Y ofrime el botón. Ahí ya inicia la experiencia. Ahí ya terminó de hablar el ministro. Hay un botón. Esos que salieron aquí son interactivos. Entonces fíjate que puedes acceder a ellos estirándola más. A la izquierda hay más. Arriba y en el centro. Y finalmente en el Amazonas. Muchas gracias, Diego. Y directamente desde los laboratorios de innovación que el ministerio TIC está entregando a lo largo y ancho de territorio nacional, llega nuestra impresora 3D. Henry, contemos a las personas que pueden desarrollar los niños, niñas y jóvenes en las aulas con esta impresora 3D y además con los computadores que estamos entregando en todo el país. Hola Luisa, yo creo que es la combinación perfecta de los computadores y las impresoras porque con los computadores los estudiantes van a poder diseñar esos prototipos que quieren o esos objetos que quieren luego imprimir con la impresora. Y son muchos los diseños que los niños, niñas y jóvenes pueden desarrollar en las aulas. Hablemos más o menos de cómo es el proceso que tienen que hacer para desde el computador llevarlo a la impresora 3D. Mira, por ejemplo, este es un objeto que sirve como apoyo o soporte de los celulares. Entonces, esto ayuda mucho a que también se vuelvan estudiantes emprendedores. Es muy sencillo, lo colocan en un software especializado en el diseño, luego lo pueden acomodar con los tres ejes, las tres dimensiones, Y, X y Z y luego lo envían a imprimir en la impresora y luego va construyendo la figura como lo vemos acá en tiempo real. Henry, muchísimas gracias y de esta manera estamos demostrando cómo el ministerio continúa a la vanguardia de los diferentes desarrollos tecnológicos cayéndolo muy cerquita de todos los colombianos. Aún tenemos dos días para seguir compartiendo el desarrollo de este evento, atrapar a los asistentes con las experiencias que hemos preparado e informar a todos los colombianos con las distintas temáticas que trataremos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, unirse a nuestro video podcast y visitar nuestro punto de innovación si se encuentran aquí en Cartagena. Somos el Mintic, conectividad y tecnología para cambiar la vida. Chao. Colombia, potencia de la vida.